280 familias que residen en el barrio José Antonio Galán, parte alta y parte baja, recibirán tanques para el almacenamiento de agua completamente gratis. Esta obra es gestionada por la Administración Municipal de San Gil, la cual busca mejorar la calidad de vida en este sector, lugar donde se ha visto más afectados con este servicio. La entrega es para el día martes 21 de noviembre. Ya están aprobados los tanques, el martes a las 4 de la tarde en la calle Ancha se van a entregar los 280 tanques para el beneficio de la comunidad. Eso fue gestión que se hizo desde hace dos años con el apoyo del alcalde Ariel Rojas. Entonces, invítalos que estén en ese día los que están en el listado para entregar los tanques de agua.